¡Suscríbete al canal! Mi bebé, soy muy feliz creciendo pilas. Mi bebé, donde me cuidan y me miman. Mi bebé, con los amigos y mi familia. Mi bebé. Hola mis queridos amigos, qué alegría volver a verlos. Nada nos hace más felices a mi cajita y a mí. Toda la magia servirá si una sonrisa provocar sabrá. Así es cajita, y aunque no lo creas, podemos divertirnos haciendo algo muy útil. Para bien crecer, los buenos hábitos debemos aprender. Niños, es importante conocer los buenos hábitos, como el respeto, la limpieza, el orden y el buen comportamiento. Y lo haremos de la forma más entretenida. Hay que enseñar con diversión, así todo conocimiento se aprende mejor. ¡Vengan con nosotros! ¡Hola chicos! ¡Hola Iris! ¡Hola Marcela! ¡Hola Iris! ¿Cómo estás? ¿Qué están haciendo? Estamos jugando a recoger y limpiar. ¿Nos ayudas? A ver, qué bien. Gracias. Es una excelente forma de aprender y compartir. Crecer en un lugar limpio y organizado es necesario para el desarrollo de buenos hábitos en los niños. Ahora chicos, vamos a jugar, limpiar y cantar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. Guardas tú, guardo yo, todo limpio quedará. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar. ¡Ven, qué hermoso y limpio quedó todo! ¡Qué bien niños! Niños, digan a mamis y papis que les ayuden a mantener la limpieza y el orden de sus juguetes. Mientras juegan, se divierten y cantan. Niños, les quiero presentar a mi amigo Piloso. ¡Piloso! Voy a jugar con él. Ustedes pueden hacer lo mismo en casa con su muñeco preferido. ¿Están listos? ¡Piloso! Y es hora de comer. Pero antes, debemos lavarte las manos. A la hora de comer, Piloso siempre prefiere una alimentación sana. ¡Vamos a comer frutas! A ver... ¡Una manzana! ¡Piloso! Muy bien, Piloso. Niños, ¿ya vieron de comer a sus muñecos en casa? Pues ahora debemos ayudarles a lavarse los dientes. A ver, Piloso. ¡A ver, Piloso! Recuerden jugar con sus muñecos en casa y enseñarles buenos hábitos. Al sembrar una planta, aprendemos a cuidar y a respetar la naturaleza. Al hacer esto, no solo se estimula los buenos hábitos en el niño. También se desarrolla la motricidad, el pensamiento y el conocimiento del mundo. Joanita, las florcitas no arrancaremos. Cuidémosles para que nos dure el jardín mucho mejor. Y así lo conservamos mejor. Papis y mamis, hagan un pequeño jardín en casa y enseñen a sus hijos la importancia de cuidar la naturaleza. Es la mejor forma de pasar en familia. ¡Uy chicos! Me tomaron de sorpresa. Ay, está todo desordenado. Y hasta yo estoy desarreglada. Tengo una idea. ¿Me ayudan a dejar todo como nuevo? ¿Quieren? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Por dónde empiezo? ¡La cama! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ya está lista la cama! Ahora, ¿qué debo recoger? ¡Los juguetes! ¡Manos a la obra! ¡Listo! ¡Vean qué hermoso quedó mi cuarto! Pero, ¿aún falta algo, verdad? ¡Tú iris! ¡Cierto! ¡Falto yo! ¡Miren chicos! ¡Ya estoy arreglada! ¡Y mi cuarto también! ¡Gracias por ayudarme! ¡Hagan lo mismo en su casa y verán lo bien que se sienten! A ver niños, vamos a jugar a la ronda del saludo Yo les saludo y ustedes también me saludan ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar Yo te saludo y tú me respondes Yo te digo, ¡Hola Britany! ¡Hola Sabanita! ¡Muy bien! Ahora vamos a saludar con Alejandro Yo te digo, ¡Hola Alejandro! Y tú me dices ¡Hola Giovannita! Yo te digo, ¡Buenos días Sheila! Tú me dices ¡Buenos días Giovannita! ¡Ajá! ¡Muy bien! Ahora nos vamos a imaginar que es de noche ¿Sí? Nos vamos a dormir Y yo voy a decir ¡Buenas noches Michael! ¿Y tú cómo me dices? ¡Buenas noches Giovannita! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Buenas noches! ¡Vamos! Hoy te voy a enseñar a tener buenos hábitos Y ser respetuoso con la gente también A lavarte las manos antes de ir a comer Al salir a jugar y en el cole también Hoy te voy a enseñar a tener buenos hábitos Y ser respetuoso con la gente también Alabarte los dientes siempre que hayas comido Ordenar bien tu cuarto y la ducha también Hoy te voy a enseñar a tener buenos hábitos Y ser respetuoso con la gente también No destruyas las cosas, cuidamiento y su edad Que no hay nada mejor que respeto a tu edad Hoy te voy a enseñar a tener buenos hábitos Y ser respetuoso con la gente también Chicos, ¿les gustó la canción? Hermosa, ¿verdad? De cantar y jugar nos debemos acordar Pues los buenos hábitos hay que saber estimular Bien dicho, Cajita Papis y mamis, recuerden que para enseñar a sus hijos Hábitos de limpieza, orden, respeto y buen comportamiento Deben hacerlo con su ejemplo, su cariño y de una forma divertida Importante recordar que sin el buen ejemplo no es posible enseñar Niños, nos vemos pronto Los quiero mucho, mucho Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!